¿Cómo están señores participantes? El día de hoy vamos a realizar un nuevo video tutorial en base al módulo que estamos aprendiendo Microsoft Office Excel en el básico y el tema de hoy va a referirse a funciones de fecha y funciones de búsqueda en cuanto al uso y su gestión Para ello, como siempre, vamos a compartir nuestra pantalla de manera habitual y realizar nuestra presentación de manera conveniente Y en este nivel básico del módulo Microsoft Office Excel en el capítulo 10 como he venido indicando, es en base al tema uso y gestión de funciones de fecha y funciones de búsqueda Bien, vamos a ir a nuestra teoría para de esta manera interactuar con lo referente Funciones de fecha, aumentamos la hoja de cálculo Y aquí tenemos funciones de fecha ¿Qué son funciones de fecha, profesor? Las funciones de fecha permiten realizar operaciones sobre fecha Es aplicable, por ejemplo, en el cálculo de muchas fechas y pagos cálculos de intereses, etc. si llevamos al mundo las finanzas como también en la parte contable como también en los cálculos o procesos que podemos realizar en tablas con distintos valores o datos Entre las funciones de fecha que vamos a conocer La función ahora Esta función indica que devuelve el número de la serie de la fecha y hora actuales La función ahora devuelve el número de la serie de la fecha y hora actuales Su sintaxis es indicador de referencia igual a hora Y en su argumento no especifica ningún valor o dato La función hoy Devuelve la fecha del sistema Es decir, si queremos saber la fecha del sistema Colocaremos en base a la función hoy Igual hoy como sintaxis y ningún parámetro dentro de sus paréntesis Fecha La función fecha devuelve la fecha especificada en un valor de formato fecha Es decir, devuelve la fecha en formato día, mes y año Su sintaxis es igual fecha y dentro de sus argumentos o parámetros Año, mes, día Cerramos paréntesis del argumento La función año Esta función devuelve el número del año para una fecha establecida Su sintaxis es igual año Y entre paréntesis o dentro de sus parámetros o argumentos el número de serie La función mes Esta función devuelve el número del mes para una fecha establecida Su sintaxis es igual mes Y entre sus argumentos o parámetros número de serie Que hace referencia al valor La función día devuelve el número del día en el mes para una fecha establecida Su sintaxis es igual día Y entre sus parámetros número de serie que hace referencia al valor ayer Bien, funciones de fecha Estamos considerando en esta parte del módulo correspondiente En base a la interacción de este video Vayamos a un ejercicio práctico Y aquí vamos a aumentar la hoja de cálculo Y tenemos aquí Y vamos aquí a ver la función hoy La función hoy Va a establecer si utilizo el parámetro Indicador de referencia Hoy Activa la mayúscula hoy Y dentro del paréntesis O su argumento no me establece ninguno Pulso enter y me da la fecha de hoy 24 de octubre de 2020 Función fecha Vamos a ir a nuestra celda Columna C Fila 6 Y vamos a establecer el formato establecido Igual Fecha Paréntesis del argumento Y ahí en una etiqueta en la parte inferior me indica el año Voy a establecer un año 1980 Coma Como separador de argumentos el mes Voy a colocar 12 Coma Y el día Vamos a especificar un día 30 Al cerrar el paréntesis del argumento Me da devolver el formato fecha Día, mes, año Y ahí tenemos Día 30 Mes 12 Diciembre Año 1980 Referenciando a la función fecha ¿Qué me dice la función año? Vamos a extraer el año De la celda Columna C Fila 6 En referencia a Este formato fecha Me voy a ubicar en la columna de Fila 8 Y voy a establecer el año del nacimiento Voy a capturar el año del nacimiento Igual Voy a buscar año Dentro En este menú desgrosable Doble clic Y me dice el número de serie El número de serie se hace referencia Al valor Que está posicionado en la columna C Fila 6 O sea, al formato fecha Corta Coloco C6 Cierro el paréntesis del argumento Enter Y me devuelve el año Solamente me está devolviendo el año Ahora vamos a ir A extraer el mes Igual Una vez posicionado Perdón En la columna de Fila 9 Mes Paréntesis del argumento El mismo valor posicionado El mismo valor posicionado en C6 Cierro paréntesis del argumento Enter Y me devuelve El mes Y ahora vamos al día Establecido en la columna de Fila 10 Igual Como indicador de referencia Día Aparece el argumento Nuevamente El valor O el número de serie C6 Cierro el paréntesis del argumento Enter Y me da El día correspondiente Desagregando Según el año Mes y día De la función fecha Que establecí hace un momento Por los parámetros indicados Ahora voy a establecer la función Ahora La función ahora Como hemos venido indicando Nos dice Nos devuelve el número de serie De la fecha Y la hora actual Entonces vamos a hacer esto Ubicados en la columna de Fila 12 Indicador de referencia Ahora Paréntesis del argumento Cierro el paréntesis del argumento Porque no especifico un parámetro Dentro de ella Enter Y me devuelve La fecha actual Como la hora actual 24 de octubre de 2020 Haciendo las 11 y cuarto De la mañana Es casi igual que la función hoy Si pero la función hoy Te devuelve El formato fecha Actual La función fecha y hora O ahora Perdón Nos devuelve la fecha y la hora Correspondientemente Del sistema Que está extrañando Bien Funciones de fecha Más adelante Vamos a ver En otros videos En referencia A como utilizar Algunas columnas De función fecha Ya en tablas correspondientes A través de interacción De otros valores Bien Funciones fecha Estamos viendo Función hoy Función fecha Función año Función mes Función día Y función ahora Voy a cambiar Voy a cambiar acá el mes El año 1974 El año Y vamos a colocar 3 Y el día 1 Enter Y me da 1 de marzo De 1974 Y ahí consigna Por defecto Porque está leyendo La función año La función mes Y la función día El correspondiente Año En base Al mes Y al día Según El número de serie Que está trabajando Con la columna C Y la fecha Funciones de fecha Y hemos hecho Un pequeño ejemplo Para entender Cómo trabajan Estas funciones de fecha Basados en hoy Fecha Año Mes Día Y ahora ¿Correcto? Bien Permiso a la ventana Y ahora vamos a ver Lo que es Funciones de búsqueda Vamos a aumentar el zoom Y ahí tenemos Funciones de búsqueda ¿Qué es una función De búsqueda Profesor? Son aquellas funciones Que nos permiten Realizar una búsqueda Y o consulta Dentro de un rango De valores Especificados La función Buscar H O búsqueda Horizontal Que también se conoce Esta función Busca Busca Un valor En la fila Superior De una tabla O En una matriz De valores Y devuelve Un valor En la misma Columna De una fila Especificada En la tabla O matriz Vamos a leer Nuevamente La función Buscar H O búsqueda Horizontal Nos permite Buscar un valor En la fila Especificada Es decir En la fila Superior De una tabla O matriz Y devuelve Un valor En la misma Columna De una fila Especificada Según la tabla O matriz A trabajar Su sintaxis Es Igual Buscar H Y dentro De sus parámetros Tenemos Valor Buscado Coma Punto y coma Matriz Buscar En Coma Punto y coma Indicador De filas Coma Punto y coma Ordenado Este ordenado Tiene que ver Con el valor Verdadero Falso Según consigna La función A interactuar La función Buscar B La función Buscar B O búsqueda Vertical Esta función Busca un valor Específico En la columna Más A la izquierda De una matriz Y devuelve El valor En la misma Fila De una columna Específica De una tabla O matriz ¿Ok? Es Lo inverso A la función Buscar H O búsqueda Horizontal La que vuelva A interactuar Que esta función Busca un valor Específico En la columna A diferencia De la función Buscar H Busca un valor En la fila Superior Y él busca En la columna Más próxima A la izquierda De una matriz O tabla Y devuelve El mismo valor En la misma Fila Devuelve el valor En la misma fila De una columna Especificada De una tabla O matriz Lo contrario De la función Buscar H Que devuelve Un valor En la misma Columna De una fila Especificada De una tabla O matriz Su sintaxis Es igual Buscar B Y dentro De sus parámetros Valor Buscado Coma Punto y coma Matriz Buscar en Coma Punto y coma Indicador de Columnas Coma Punto y coma Ordenado Entonces Aquí hacemos Una cuestión De referencia Mientras la sintaxis De la función Buscar H Es casi similar Después de buscar En la matriz O tabla La función Buscar H O busca horizontal Se busca por fila Pero en cambio La función Buscar B O búsqueda vertical Se busca por Indicador de columna Ok Vamos a ver Un ejemplo En referencia A la interacción Acá tenemos Una tabla Aumentamos el zoom Y aquí tenemos Cómo interactuar En base A esta pequeña tabla En referencia Para entender La función Buscar H O búsqueda horizontal Tenemos una tabla Producción En miles de toneladas En base A las zonas Norte Centro y sur Y donde los productos Que se comercializan Son papa, maíz Camote y tomate Pero debo entender Que la matriz Hace referencia Columna C Fila 6 Hasta la columna E Fila 10 Pero En la columna G En la columna H Existe una tabla Resumen Para entender Y encontrar Los valores Que queremos ubicar Tenemos Tenemos En la columna H Fila 5 La zona A buscar Zona Norte Pero en la zona Norte Entiendo que Debo encontrar El valor De la producción En miles de toneladas De lo que es Papa, maíz Camote y tomate Entonces ¿Qué debo hacer Profesor En este caso Para encontrar El valor? Entonces Me voy a posicionar En la columna H Fila 7 Voy a Interactuar Con la sintaxis O nomenclatura De esta función Igual Como indicador De referencia Buscar H Abro paréntesis Y acá me dice En la etiqueta Valor buscado ¿Cuál va a ser El valor buscado? Voy a colocar La zona norte H5 ¿Cómo? Como separador De argumentos Matriz en buscar La matriz a buscar Es toda la tabla Ya que estoy Seleccionando La matriz Desde C6 Dos puntos Hasta E10 Separador de argumentos ¿Qué fila? Como La fila Hace mención A la búsqueda horizontal Estoy refiriendo A la fila Que hace referencia A la fila 2 Si vamos De manera horizontal La fila 1 Será el encabezado De la zona Y debajo de ella Está la producción Miletomelada Según El producto Abulcar Entonces Colocaré 2 El valor O componente Para que coincida Coincidencia exacta Dice Es falso Cierro el paréntesis Del argumento Enter Y me da Y me da El valor Correspondiente Estoy Buscando El valor De la zona norte 1500 En producción De miles de toneladas Ahora vamos a A maíz ¿Cómo sería En maíz Profesor? Bueno Una vez ubicada En la columna H fila 8 Igual Buscar H Paréntesis El argumento Voy a seguir buscando En la misma zona norte H5 Coma La matriz Es toda la tabla Coma Pero ahora La fila 3 Coma Falso Cierro el paréntesis Del argumento Enter Y me ubica 1250 Es la producción En miles de toneladas Del producto maíz Continúo Vamos al producto Camote Igual Buscar H Paréntesis Del argumento Especifico La zona Buscar H5 Ya que estoy trabajando Con la columna Zona norte Coma Matriz A buscar Seleccionando todo La tabla Como matriz Coma Fila 4 Coma Falso Cierro paréntesis El argumento Enter Y me da 1300 Y ahora La producción De miles de toneladas Para buscar El producto automático Igual Perdón Igual Buscar H Paréntesis El argumento De la zona Norte Coma De la matriz Referente Coma Pero esta vez La fila 5 Que va a ser la última fila Coma Falso Cerro el paréntesis El argumento Y me da 1800 Aquí estoy buscando Por filas La producción De miles de toneladas De lo que es Los productos De papa Maíz y camote Y tomate Pero que pasaría Si cambio En la zona Norte Voy a buscar La zona Sur O la zona Centro Va a tener Que variar Y ubicarme Los valores Que están En la zona Centro Y ahí Tenemos 950 Para la producción En miles de toneladas De papa 1100 De la zona Centro De la producción De miles de toneladas De maíz 850 Miles de toneladas De la producción De camote Y 1300 Miles de toneladas En su producción De lo que es Tomate Porque estoy hallando La zona Centro Ahora voy a hallar La zona Sur Y me tienen que Arrojar Los valores O los datos En referencia A la producción De miles de toneladas De estos artículos Y ahí tenemos Papa 1250 Maíz 1340 Camote 1450 Y tomate 890 Entonces me está Realizando la búsqueda Horizontal Que es Vuelvo Vamos a reiterar Que es una función De búsqueda Nos permite hacer Una consulta O búsqueda De aquellos valores O datos Que uno Deje especificar Al momento De interactuar Con estas funciones Buscar H O buscar V Bien Nuevamente Le cambio Porque estoy Interactuando Con la columna De la celda H5 Que es la referencia A la zona Y me devolverá Los datos Convenientes Ok Nuevamente Zona Sur Y me devolverá Los datos Convenientes Zona Centro Y me devolverá Los datos Convenientes Bien Vamos a dejar La zona norte Perdón Y ahí tenemos Los valores Especificados Por la producción De miles toneladas De estos artículos Papa Maíz Camote Función Buscar H Función Buscar V Vamos a aumentar Esto es una hoja De cálculo Y ahí tenemos En esta función Buscar V Nos especifica Que debemos buscar En este caso Ya por columna Por indicador De columna Ya no por indicador De filas Como nos establecía La función Buscar H O busque horizontal Vamos a leer Nuevamente Que nos dice La función Un poquito Que nos dice La función Buscar V Nos dice Busca un valor Específico En la columna Más a la izquierda De una matriz Y devuelve el valor En la misma fila De una columna Específica De una tabla O matriz Ya lo que hemos Hecho anteriormente En nuestro ejemplo Que la función Buscar Para poder entender mejor Busca un valor En la fila superior De una tabla O sea Al inicio De la tabla matriz Y devuelve un valor En la misma columna De una fila Especificada En la tabla matriz Y a diferencia De la función Buscar V Busca vertical Busca un valor Específico En la columna Más a la izquierda De una tabla matriz Y devolverá El valor De la misma fila De una columna Específica De una tabla matriz Donde su sintaxis Es como indica Igual buscar V Y dentro de sus parámetros O argumentos Valor buscado Como apunticoma Matriz A buscar En Como apunticoma Indicador de columnas Como apunticoma El valor Que es ordenado Acá Si pusimos En la columna O en la tabla Perdón El valor Ordenado Que es falso En buscar V La coincidencia Será Verdade Vamos a Hacer uso De lo que nos pide Acá tenemos Una tabla En referencia A los campeonatos mundiales Las sedes El campeón Y el subcampeón Es casi idéntico Parecido Pero hay que tomar referencia En la estructura Al realizar La solución correspondiente Bien Nos pide el año Mil novecientos ochenta y seis Entonces vamos a ver La sede Del campeón Y su campeón Una vez posicionada En la columna H Y las siete Indicador de referencia Función Buscar H Buscar V Perdón Abrimos paréntesis Del argumento Y nuevamente El valor buscado Va a ser H cinco La referencia Al año Coma La matriz A buscar Desde V cinco Hasta E doce Coma Ahora nos dice Que columna Como voy a buscar La sede Voy a colocar La columna dos La columna Ella refiere A búsqueda vertical Por columna Coma Verdadero Cierra el paréntesis Del argumento Enter Y en mil novecientos ochenta y seis La sede fue México Vamos a buscar Al campeón Que debe decir Argentina Igual Buscar Buscar Ver el subcampeón Que va a ser Alemán Igual Buscar B Paréntesis El argumento El año La matriz A buscar Pero ahora La columna Va a ser Cuatro Porque voy a buscar En la columna Subcampeón Coma Verdadero De referencia El argumento Enter Y ahí me da La sede El campeón Y su campeón Según el año Correspondiente El inicio De estas actividades Deportivas Del mundo Del fútbol Ahora voy a cambiar Ya no el año Ochenta y tres Voy a buscar Mil novecientos setenta Y me tiene que arrojar La sede El campeón Su campeón Y ahí tenemos Sede México Campeón Brasil Subcampeón Italia Voy a buscar Mil novecientos noventa y cuatro Y ahí tenemos Estados Unidos Realizó el campeonato mundial Campeonó Brasil Y subcampeonó Italia Vamos a buscar En mil novecientos setenta y ocho La sede fue Argentina El campeón argentino Y subcampeón Holanda Vamos a buscar Mil novecientos ochenta y dos La sede España El campeón Italia Es un campeón Alemania Vamos a buscar Mil novecientos setenta y cuatro La sede fue en Alemania El campeón Alemania Y subcampeón Holanda Vamos a buscar Mil novecientos noventa La sede Italia Campeón Alemania Subcampeón Argentina Entonces tenemos aquí Una práctica en referencia A cómo hacer uso De la De la función Buscar B O búsqueda Vertical Que hace referencia A la proximidad De la columna Más a la izquierda De una tabla O matriz Y donde devuelve Un valor De la misma Fila Especificada En la tabla O matriz Correspondiente Vamos a dejarlo En mil novecientos setenta Y ahí tenemos Los datos establecidos Según la búsqueda Vertical De lo que estamos Interactuando Basados en esta función Buscar B O búsqueda vertical Como también Hemos visto La función Buscar H O búsqueda Horizontal Bien Lo que hemos Interactuado el día De hoy Esa referencia A las funciones De fecha ¿No? Si nos vamos A la parte teórica Tenemos ahí Perdón Disculpen Tenemos ahí La función De fecha Que se establece Vuelvo a reiterar Para elaborar Resultantes Sobre los cálculos De fecha Como la edad De una persona También aplicable Para cálculos De fechas Y pagos Amortizaciones En el mundo De las finanzas En el mundo Contable Y donde hemos Interactuado con La función Ahora Solo alguna La función Hoy La función Fecha La función Año La función Mes Y la función Día Con sus Respectivas Sintaxis O nomenclaturas En referencia Como también Hemos visto Las funciones Funciones de búsqueda De búsqueda Que son aquellas Que permiten Realizar búsquedas Y o consultas Dentro de un rango De valores Especificados Como la función Buscar H Y la función Buscar B Con sus sintaxis Nomenclaturas Nomenclaturas Correspondientes Y poniendo Como práctica Vamos a ver En un resumen Del capítulo De hoy Las funciones De fecha Abordadas Como la función Hoy Función Fecha Función Año Función Mes Función Día Y función Ahora Como las funciones Básicas De fecha Que nos permiten Interactuar Para Poder De esa manera Entender Ante cualquier Posible Problema O ejercicio Que nos podamos Disponer Para hallar Los resultados Y también Hemos visto Aparte de La práctica De funciones De fecha Las funciones De búsqueda A través De estas tablas O matrices Para hallar Específicamente Lo que nos pide Cada ejercicio En el primer ejercicio De la función Buscar H Buscar Horizontal Una tabla Referente A la producción En miles de toneladas De los artículos Papa, Maíz, Camoto y Tomar Indicando Que la función Buscar H Nos permite Buscar Y hacer Una consulta De una tabla O matriz La fila La fila inicial De una tabla O matriz Para devolver Un valor En la proximidad De la columna De una columna O un valor Especificado Dentro de una tabla O matriz Como el ejemplo Como el ejemplo Que hemos visto Anteriormente Como también La función Buscar B Que a través De esta tabla Nos pide Pues establecer Como un ejemplo Práctico El hallar La consulta O búsqueda vertical Según Lo que nos plantea El ejercicio De esta tabla La sede El año Perdón La sede El campeón El subcampeón De dicha De función Para poder entender Cómo funcionan Estas funciones Valera la redundancia De búsqueda Y o consulta En la hoja De cálculo Y en el libro De trabajo ¿Correcto? Bien Y antes de terminar Este capítulo Este video tutorial Nos refiere Entendimiento De las funciones De fecha Y las funciones De búsqueda En cuanto a la interacción Del uso y gestión Ante posibles problemas O prácticas O ejercicios Que podamos interactuar Al momento de resolver Algo que creemos conveniente A través De la interacción De lo que es el uso De la sintaxis Y o nomenclaturas De dichas funciones Bien Antes de culminar Voy a dejar de compartir Mi pantalla Y nos veremos En el próximo video tutorial Y las secciones De clases correspondientes Para poder entender Más temas A referencia De nivel básico Del módulo Microsoft Office Muy amable Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.